El 27 de noviembre se cumplen 27 años de la muerte de Freddie Mercury, uno de los artistas más grandes del mundo, y los conductores del programa matutino hoy le rindieron homenaje y se vistieron como él. La sensual Janet García, la chica del clima, acaparó la atención al lucir el clásico leotardo blanco con negro, atuendo que Freddie Mercury sí era famoso en los años 70. A través de un video en Instagram, Janet demostró que sigue siendo la reina de las redes sociales, donde demostró las espectaculares curvas de su trasero. En redes, usuarios le escriben, excelente cuerpazo, cuánta belleza, te amo, y cosita preciosa. Janet García, la popular chica del clima, conductora del programa de televisión hoy, sigue enloqueciendo en redes sociales, ahora al mostrar la dulce rutina a la que se somete para verse más bella de lo que es. Esta vez, Janet García luce completamente cubierta de chocolate, y deja sin aliento a todos sus seguidores tras subir un video a través de su cuenta de Instagram donde muestra su sensual cuerpo lleno de chocolate. En el video con más de 717.000 reproducciones, la presentadora menciona algunos de los muchos beneficios que se pueden obtener al someter el cuerpo a una coterapia. El chocolate tiene un gran componente en antioxidantes, que combaten elementos envejecedores de la piel, como los radicales libres y la oxidación celular comentó al pie del video posteado en su Instagram, García, considerada una de las mujeres más sexys del mundo, según la revista FHM. Y a diario lo demuestra a través de sus poste en redes donde sus millones de seguidores quedan hipnotizados con su belleza. En esta nota.